Sin alimentos, combustible, electricidad ni agua potable en Gaza, mientras Israel declara asedio. El ministro de defensa de Israel declaró el lunes un asedio total en Gaza, mientras los cohetes de Hamas continuaban cayendo sobre ciudades israelíes. El suministro de energía y combustible al territorio gobernado por Hamas había sido cortado desde el sábado, dijo a los periodistas el ministro de energía de Israel, Israel Katz. Ahora, dijo, también se cortaría el suministro de agua potable a los 2,1 millones de habitantes de Gaza. Di instrucciones para que se cortara inmediatamente el suministro de agua de Israel a Gaza, dijo Katz. Según los reportes recientes, más de 500 personas han muerto en los continuos bombardeos israelíes en Gaza después de un ataque de Hamas contra Israel que dejó 800 muertos. Las condiciones humanitarias en Gaza son peligrosas y se están deteriorando en todos los aspectos de la vida, y los bombardeos exacerban el sufrimiento de los civiles, dijo a Alhacer era Julieto Hume, portavoz de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU. Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petrou, se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre las declaraciones del ministro de defensa de Israel. Ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional, y quienes los desarrollen, se transforman en criminales de lesa humanidad, afirmó. No, no, no. No, no. ¡Gracias!